Música Es un hijo de donde se suele, donde se suele, donde se suele, donde se suele, donde se suele. Música En su primer primer lugar, el escritar con el número 3, Sentimiento del Chapada. Es de castallo de 77 meses, certificado en su registro de azucaba. Es un hijo de concesorio de universitaria con veros de estrategia. Abuelo materno, cortesano de la vitrina. Su criador, Carlos Guillermo Luis, propiedad de Camero Eugenio Luis, pasta de criadero de ella Flor, chinú, departamento de Córdoba, monta Gustavo Atahuala. Con el número 3, Sentimiento del Chapada. Música 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 Su criador, Carlos Martel Boclí, general de Amelofilio Piste, más de la gente de la Luz, de Parqueño de Córdoba, y todos los otros, de Aguas de Guadalajas. Por ejemplo, el gran campeón de selva, el gran número 2, Madrachi de Selva, su hijo de su hijo de su hijo de su hijo de su madre, Juan Flores del Rosario, Abolotel Cómago, criador y peorgenario, vía de los seis bales, Basta a restaurar a los Cotrillos, Montería, departamento de Córdoba, Bocas de la Luz, Cinta, su hijo de su finalista, el final con el número 6, Conquita del Encanto, su hijo de Trifón, de San Isidro, el percocha del Encanto, Abolotel Canto Dulce, sueño de Lusitalia, su criador y anterior encanto, propiedad de la Cámara de la Luz, Basta, de la Luz, Sabaneta, departamento de la Luz, Bota, Lerón Suárez. Cámara de la Luz, Cámara de la Luz,